La educación inclusiva es un derecho. Nadie en este país debería decir te voy a hacer el favor de tener a tu hijo en el aula. Nadie debería decir te voy a matricular a tu hijo con ciertas condiciones. No es una oportunidad. El niño te necesita hoy papá y mamá. Apóyame a sus hijos. Es ahora que lo necesita, no mañana. Cuando un niño ya es adulto es bien difícil llenarle aquello vacío. Que le dejaste en el camino. Para mis compañeros maestros es que el niño tiene que ser incluido en cualquiera de las ramas que él quiera estar. Debemos de darle la respuesta a ellos y no es ¡Ah, lo voy a hacer porque el niño lo quiere hacer! No, lo voy a hacer porque es el derecho del niño de que él reciba calidad educativa. Tenemos un compromiso con las generaciones futuras. ¡Adiós!